Un deporte que también ha conseguido hacerse un hueco en Galicia es la esgrima. Hoy nos acompaña Ruth Ballesteros, directora técnica de la escuela de esgrima Centolos. Ruth, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Ruth, la esgrima es un deporte del que a nivel de calle quizás no se conozca demasiado. Clubes como el vuestro están logrando cada vez captar a más gente, ¿no? Eso estamos intentando, el captar gente de todas las edades, en todas las modalidades, ir consiguiendo que el deporte se conozca un poquito más. Centolos, bueno, es uno de los clubes con más historia de Galicia. Seguramente el que más éxitos haya conseguido en nuestra comunidad. Bueno, en realidad la historia no es muy larga, es una historia, es un club más o menos reciente. Lo que pasa es que algunos de los integrantes llevamos más de 20 años metidos en la esgrima. La esgrima, bueno, se compone de tres especialidades, si no me equivoco, sable, espada y florete. ¿Podrías explicarnos un poco la diferencia que hay entre ellas? Sí, en esgrima deportiva hay esas tres modalidades. Y varían sobre todo, varía el arma y el arma tiene que ver, bueno, el tamaño, la manera de cogerla y varía sobre todo la zona de blanco válido, si se toca con la punta o se toca con la hoja y si hay algún tipo de convención sobre la validez del tocado. La espada es el arma de duelo y vale el tocado, si se tocan los dos, vale el tocado de los dos. El florete y el sable, depende de quien ataque, pues tiene uno la prioridad en el tocado, lo atiene el otro. Es un deporte además que gusta bastante entre la gente adulta, ¿no? Sí, es un deporte que como tiene una parte conceptual, de táctica, que hay que pensar, pensar en lo que hace el otro, anticipar, pues tiene bastante éxito entre los adultos porque tiene una parte de juego mental que en cambio a los niños les cuesta un poquito más entrar en ese juego. Bueno, también hay clases para los más pequeños, creo que en el club tenéis alumnos desde los siete. Sí, tenemos niños desde los cinco años, que hacen con un sable de goma espuma, es un juego totalmente, hasta adultos de categorías de veteranos de más de 40, más de 50. Y no sé si se exige alguna condición física específica para empezar en este deporte o... No, la verdad es que en esgrima, depende de la modalidad, pues tienen un poquito más de ventaja los saltos, o los más rápidos, los más explosivos, pero la realidad es que es un deporte que tiene tanto de cabeza y de psicología que todo el mundo puede hacerlo y todo el mundo trabajando puede conseguir buenos resultados. Otra de las cosas que hacéis, que llama la atención, es esgrima para discapacitados, ¿no es así? Sí, la modalidad esgrima, se hace esgrima en silla de ruedas, con las sillas fijadas al suelo, a una distancia en función de los adversarios. Y es una modalidad, es de las únicas que se hace en Galicia que está en los Juegos Paralímpicos. Y llevamos con ella trabajando, pues, tres o cuatro años intentando sacarla adelante poquito a poco. Y también introduciéndonos en el mundo del pentatlón moderno. El pentatlón es un deporte de varios deportes de origen militar que una de las modalidades es esgrima. Entonces, en Galicia hay grandes pentatletas, pero que les faltaba trabajo en la modalidad de esgrima. Entonces, estamos colaborando con ellos para intentar que suban su nivel. Bueno, llama la atención el nombre de Centolos, no sé cómo se se ocurrió. Centolos fue un... la verdad es que fue un poco una gracia que intenta englobar el que estemos un poco locos todos y algo típico de Galicia, que era el centollo. Entonces, bueno, pues hicimos un poco esa idea, un logo diferente que el club llamara la atención y fue un éxito. Y creo que estáis en Oleiros y también en La Coruña. Sí, estamos en Oleiros, en la Casa del Pueblo, en Iñás, y en La Coruña, en el Instituto Zalaeta. Pues muy bien, Ruth. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y por acercarte hasta aquí. Y a vosotros por tener interés en estos deportes. Despedimos a Ruth y hablamos de Juegos Olímpicos. ¡Gracias! ¡Gracias!